Noticieros, Rancherita del Aire. Noticieros, Rancherita del Aire se encontraba forzada y al revisar notaron que faltaban 10 acumuladores de carro que tenían en venta. Además, que él o los ladrones dañaron las cámaras de seguridad de la negociación para que no fueran identificados. Sobre un robo a negocio de un taller al cual se tiene como giro la venta de lo que son baterías de vehículos, este negocio ubicado en la avenida Lazaro Cárdenas de esta ciudad. No se tiene todavía nada, hasta el momento decía, solamente es puro reporte. Sí, hasta este momento es únicamente el reporte, pues en su momento los agentes de investigación criminal, si tienen el dato ya preciso en cuanto al monto de lo robado, las piezas u objetos de lo robado, se levantará la denuncia correspondiente. ¿Ya están realizando las indagatorias correspondientes? Efectivamente, son las primeras indagatorias que se realizan, como la búsqueda y localización de testigos, videos o cámaras para efectos de identificar al probable responsable.